Desde el principio cuando te necesité Es el momento cuando la miraba al ser Es ese día cuando sola me encontrá Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, no entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Estoy lleno, siempre que me amabas Aunque huí, lejos de tu paz Y yo me fui Y conmigo, siempre que me amabas Cuando me realiciste tu perdón Estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te olvidé Como si fuera Fue tu arte en el silencio Cada día me atraí Y salí a ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué No Y supe que me amabas Aquí Lejos de tu paz Lejos de tu paz Yo no me fui Lejos de tu paz Yo no me fui No entendí, no supe que no estar, no darse a mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué y no, no supe que me amaba. Aquí y yo, desde tu casa, yo nací, confésme con amor, me arreglas de tu perdón, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y usted, Señor. Estoy aquí. 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 CC por Antarctica Films Argentina